Y aquí estoy de pie y sin daño, las circunstancias nos alejan, cada vez existen menos esperanzas, el mal llegó y se quedó a ultranza. Lo que me gustó de ti fue tu mirada, de momento sentí algo extraño, tu mirada no me hacía ningún daño, tu mirada era clara y descarada, y después me marché, solo pasaba por allí, pero volví y volví una y otra vez, y no era nada nuevo y grande cada vez, pero en realidad no volvía. La circunstancia nos alejan, cada vez existen menos esperanzas, el mal llegó y se quedó a ultranza, y yo sé que es recíproca esta sensación, que nos echamos de menos los dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!